¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy la interiorista Liliana Michelle y hoy les traigo un tema muy interesante que la verdad es duda de muchísimas personas. Es una duda muy común, muy recurrente y de plano mi equipo y yo decidimos hacer un video que espero que les ayude mucho, así que lo tienen que ver hasta el final, que está lleno de tips. Es cómo lograr y cómo poder seleccionar la combinación de colores en tu hogar. Cómo le hago y cómo los escojo para poder pintar, seleccionar muebles, accesorios, cojines, todo. Entonces quédate hasta el final para que lo veas completito. Miren, lo primero es como una regla en los colores que es muy importante, es una guía, que es el color más neutro para mi gusto, el color que más va a dominar el espacio va a ser el 60%. El color secundario va a ser el 30%. Y el color de acento va a ser el 10%. ¿Qué es esto? Quiere decir que si tú escoges, yo les voy a aconsejar, el de 60% siempre escojan uno neutro, no un color intenso, porque generalmente con los colores muy intensos, el ojo se cansa, te cansas de ver ese color, no te da paz. Y suponiendo que te fascina ese color, puedes llegar al hartazgo. Es como cuando le gusta a uno comer algo muchísimo y te empachas de eso y al final lo odias para el resto de tu vida. Y no se trata de eso, se trata de que siempre te guste. Un síntoma es que siempre te dé paz, armonía, tranquilidad, que te sientas relajado y a gusto. Eso es cuando te da eso un color, lo puedes usar en una dimensión mucho más grande. El 30% es similar al de 60%. Sí puede ser un color un poquito más atrevido, pero no exagerando, porque si vuelves a exagerar todavía, el 30% es mucho, pero el color de acento, atrévete, haz lo que quieras. Rojo, morado, amarillo, el color que quieras que te encante, el rosa, combinado con los degradados, se ve precioso, se ve muy bonito, porque es en acentos, es el 10%. ¿Qué es esto? Que puede ser un otoman, una sillita de acento, un cojín o varios, una cobijita, eso es, en el cuadro puede tener mezclas de ese color, no todo el cuadro de ese color, ni todo el tapete de ese color, simplemente vas a dar como pinceladas de ese color, de acento. Y es muy importante hacer la magia del diseño a la hora de escoger las cantidades de color que vas a usar en tu espacio. Miren, otro tip buenísimo es poner muestras en tu pared, entonces pon tú que vas a la tienda de pinturas y ves la gama y te encanta y dices, me gusta muchísimo. Tú cuando vayas ahí, asegúrate de una cosa, la paleta de colores, la base de color, del color que estás eligiendo, ve de qué color es, por ejemplo, me gusta el beige, pero la base del color tiene algo de morado, un tipto, aguas, si lo pintas en grande, tu beige se va a convertir en lila y lo vas a odiar, entonces tienes que fijarte que la base de color venga del negro o del café. Entonces pregúntale para que no te equivoques en ese tipo de cosas, pregúntale que te asesore el señor que te está vendiendo la pintura, ellos saben muy bien la base de color, la otra, te vas a llevar cuartitos de pintura, lo más chiquito que te vendan, del color que elegiste, que te encantó. Entonces en la pared que tú quieres pintar y tienes unas tres pruebas de pintura, haces un rectángulo grande como de, no sé, 50 por 80, algo así, una cosa, una muestra que se vea el tono, lo pintas y deja pasar el día entero. Tú vas a ver, porque es muy diferente ver el cuadrito en la tienda de pinturas a ver el cuadrito en la pared donde decidiste ponerla, porque cada casa tiene diferente luz. ¿Cómo le llega la luz natural a esa pared? Y eso hace que el color se pueda ver distinto. Entonces es muy importante que tú escojas en base a tu realidad. Hay colores muy neutros que siempre van a quedar bien, esos que son los muy claros, es muy difícil equivocarse, pero siempre vale la pena poner una muestra de pintura y luego elegir el color que más te gustó en el espacio. Otra fuente de inspiración inagotable, si tú tienes dudas de que dices yo no sé combinar colores, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Bien fácil, ve la naturaleza. Nunca se equivoca, la naturaleza es perfecta y realmente es una fuente inagotable de inspiración. Ve cómo, hasta un pájaro, cómo los pájaros de colores, cómo son combinados, cómo la gama de sus colores son perfectos y dices ¡ah, ya entendí! Este combina con este, queda perfecto, se ve precioso. Observa la naturaleza, es una guía que jamás te va a quedar mal, nunca, nunca te vas a equivocar y siempre se va a ver estupenda, se ve preciosa. Entonces, es muy importante que tú te dejes llevar y observes, observes cómo se ve la verdad, lo perfecta que es la naturaleza y la puedes aplicar en tu casa en las dosis adecuadas. Bueno, pero también existen las personas que son monocromáticas, que nomás les gusta o todo beige o todo gris o todo café o todo negro, que la verdad aguas, aguas. No quiere decir que no se pueda, los monocromáticos pueden quedar preciosos, generalmente los beige, los cafés, pero vean su gama, es una gama de ese tono, usen la gama completa, la más clara, usen la más, el 60%, la media, el 30% y el color de acento, el oscuro, ¿por qué? Hace que no te canse y que se vea profundidad en el espacio, que no se vea aburrido ni plano. El círculo cromático, yo sé que suena a lo mejor muy sofisticado, chequenlo en Google o googlean y les parece pero completito, la verdad es una guía bien padre, les voy a ayudar un chorro porque siempre los dos colores extremos, los que están uno en contra del otro, combinan, siempre, el color que está al lado, el vecino combina también, los análogos son los vecinos, son los colores vecinos, el que está al lado de ti, le caes bien y va a combinar súper bien. Otra son los colores triádicos, del círculo cromático es un triángulo y esos combinan, no más ahí es mucho color, entonces fíjense muy bien, acuérdense lo que les acabo de decir de las cantidades de color, cuando son colores demasiado vibrantes, intensos, es mejor ponerlos en dosis más bajas para que tú no te alteres visualmente en el espacio, es muy padre llegar a un espacio que te dé paz, alegría y que te dé sensación de tranquilidad, de relajación, es mucho más bonito que llegar a un espacio que te altere, hay espacios como un salón de juegos, algo que quieres más color, ahí los usas más con una mayor cantidad, depende mucho el uso del espacio, pero nunca hay que abusar de los colores intensos, porque siempre acaban, es más fácil que te canses, entonces díganme si les gustó, si se quedaron con dudas, cualquier cosa pónganme en la cajita de comentarios, si no estás suscrito, suscríbete, acuérdate que siempre aquí vas a encontrar muchos tips para decorar toda tu casa, aquí estamos por ustedes y para ustedes, hasta la próxima, bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.